Gente, tenéis que dejar 2.000 likes en este vídeo y tenéis que comentar lo que opináis de este pato al final del vídeo. Veréis el hijo puta lo que es. Yo, only sirio, a tu man por culo. En verdad me ha honrado tanto la serie. ¿Esto es prea nuclear? ¿En serio? Sí. ¿Esto va nervioso? ¿Estaba temblando? Hola. ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí que se le va a caer armando. Creo que tengo un toque de Parkinson. ¿En serio va muy buena esto? Pero si la puga había ido a poder nuclear nunca. Uff, ¿cuánto CCC en la lobby? Madre mía. ¿Cuánto CCC en la lobby, hermano? Cajo que te ha hecho la novia, ¿no? No. Venga, va, ahora me la saco yo. CCC. ¿Estás ahí? Está jugando, pero no habla, ¿eh? Me está comiendo, a lo mejor. Casi me la engancha. ¡Ey, hay uno ahí! Me gustan las albóndigas. Soy CCC, coño. No, no veo, yo no veo. No veo, no veo, estoy cegado. Yo tampoco. Gracias, gracias. Pasa por ahí. Tú muerto, tú muerto. Me he tuneado. No me lo puedo creer. El pato ese lleva algo, ¿verdad? ¿Qué va a tener? ¿Cuánto? Me cago en tu muerto, Tomás. Tomás, turbado. Pues me han jodido el Orbital a dos, tío. Tío, pero Closet, ¿tú pa qué mierda tiras pa' que te ayuda, tío? ¿Te diviertes? Porque es la clave, tío. Sí, sí, él. ¿La clave, hermano? Pero tú estás emporrado. Sí, tío. La clave, dice, pero... Se crea aquí el joder, no me acuerdo de su nombre, tío. El de la clave, el éxito, tío. El luzu. Tomás, pequeñiño. Tomás, y coño. Tío, escucho flojos del mundo. ¿Por qué no me escuches flojos? Tal vez es porque hayas bajado el micro. O algo, ¿eh? No, estoy más corralado, man. No muere el mando doble, tío. Es que no muere, tío. El extremo, ese pato es moderno. ¿Quién? El extremo pato. El pato es también. Ah, que le he dicho yo. Nadie me creía, tío. Yo le he dicho, ¿eh? Lo del pato que es hacker. ¿Alguien me va a creer o no, tío? Sí, 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 sí. Vale, 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 gracias. Es que me ha echado, tío. Yo le he matado como cuatro veces, ¿eh? Pero porque tú eres Dios, flojos. Ya, ya, eso lo sé, pero no sé. Tío, tú vas de creído, hermano. Me he sacado ya a tomar ya, ¿eh? Vas de leche, bro, a tanto. De creído, nada, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ya veréis, Jack. Ya veréis que es hacker, ¿vale? Cuando os mate de uno en uno. De uno en uno lo iréis diciendo. Es un muerto, ¿eh, hacker? No, mentira. Mentira, dices, sí, es verdad. Que no, coño, que será bueno. Y yo, tú, ¿qué? Venga, ven, a shipparlo. Pues si os sacáis una nuclear aquí, sois los mejores del mundo, ¿eh? Porque llevan radar. Y aimbot. Oh, me la estoy sacando, hermano. Y después la nuclear. ¿Cómo puede ir 420? Ay, Dios mío. No entiendo nada. Eso es lo que digo yo. Ahí va la hostia. ¿Y qué es lo que llevo? Lleva un mando. Sí, lleva un mando, chicos, sí. No es hacker. Me lo he inventado yo, ¿vale? ¿Para qué, Conral? Es que cualquiera que me mata, pienso que es hacker, ¿sabes? Porque soy un envidioso. No, lo que eres es malo. Exacto, también. No pasa nada, yo te entiendo. ¡Quita, coño! Tío, cfc. Su puta madre, el pato sabía dónde estaba todo el rato, tío. ¡Eh, eh, no, no! ¡Me cago en tu muerto, eh! ¡Termin! Llevo brutal, eh. Ese, ese hack, ese hack, eh. ¡Hostia! Llevas brutal, caos. Míralo, 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 míralo. Ya se posa inbound, ya se posa inbound. Vas a ver ahora. ¡No, si ya lo tenía puerto! ¡Sí, pides la verga! ¡Ya lo tenía puesto! ¡Coño, puto gordo! ¡Y lo que se ha puesto es la ligera! ¡Hostia! ¡Lo que se ha puesto es la ligera! ¡Pero eso ya lo tenía! ¿Qué quieres, tío? ¡Close, muévete, coño! ¡Para que te quedes con arriba! ¡Claro! ¡Y me mata una de las manos! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Toma, gilipollas! ¡Toma, gilipollas! ¡No me creías! ¡Te ha matado con un mando, eh! ¡Con un mando! ¡Con un mando! ¡Jodete, chaval! ¡Dios, que tendrán un mando al mando, hermano! ¡Déjalos, pobrecito! ¿Qué vas a dar uno de Xtrempato? ¡Pato, mierda! ¡Pato, me cago en tu puta madre, tío! ¡Eres un puto pato, tío! ¡Como conduzco, por favor! ¡Pato, tío! ¡Como conduzco! ¡No me cago en tu cojo de mierda, güey! ¡Es una puta mierda, güey! ¡Llevarte de vergüenza y fue tu puta madre! Que no se puede nada. ¡Pato, mano! ¡No me engañas, Pato! ¡Pato, hombre! ¡La Fórmula 1 y el Ferrari! Sí, el Ferrari que... ¡Madre mía! ¡Tío, no! ¡El Escaléstrico! ¿Qué? ¡¿Quién es usted más, coño? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Toma el karma, gilipollas! ¡Lleva un mando, eh! ¡¿Por qué?! ¡Lleva un mando! Un mando, un mando que he personalizado, chavales Yo, hermano, lo veas que es bueno el cabrón, eh Se acaba de hacer una speed Míratelo, míratelo y sigue disparando Hostia, los muertos El pato que está arriba, ¿no? Pero yo lo había matado también un par de veces, eh Si es bueno, ¿no? Mira, atento, atento a la speed Cuidado el pato, cuidado el pato, mira que ruleta está guiando Vamos, vamos por el pato todo el mundo Vamos todo el mundo, que se haga la speed El pato está en la esquina Vamos, a chupar la pato Que empieza, que empieza Dios mío, pato, 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 pato Escuchame, que precisión tiene el cabrón, eh Este es el Fortnite, tiene que matar, que vaya C4, C4, tírales, tírales Y sigue, sigue disparando Pero que bueno, no se cansa, tío Míralo, míralo, míralo Me está dando ya a gimarte El puto pato hacker, chaval, eh Ya tengo un nuevo dibujo, tío Joder, mira, mira, mira Coge un pato, un pato normal Un pato normal y le meto gafas, una máscara de Anonymous y hasta Lo bueno es que al final su nombre pone Lo bueno es que al final su nombre pone GG Con eso al menos ya Good game, bien jugado Bien jugado Bueno, tengo un poquito de Aimbos Vale, que nadie me creía al principio Pero bueno, eh No pasa nada, eh GG, eh GG, GG, wow play Los envidiosos dirán que lleva Aimbos Joder, Arbite casi te mata, tío Ah, no, casi Casi, pero casi, toma Uy, le tiro a Pem o... Sí, 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 sí Tú al pato pone el Ralf, digo Voy a matarle al gilipollas este El caos tú muerto Es que encima me da en la cabeza el cabrón Tengo yo, pero tú también has Aimbos, tío Tengo yo, pero tú también has Aimbos, tío Tengo yo, pero ya es Q Tengo yo, pero ya es Q Yo ya es Q Ojalá Pero son muertos Que va mejor que yo el cabrón Tengo que matar al pendejo Tío, dispara a todos lados y ya está, hermano Espera cómo es La suerte es que él dispara por todos lados y acierta al cabrón Y yo, unidad canina, os lo recuerdo No bastante tengo, con los perros de Blacos 4 Que ahora me viene unidad canina de Blacos 2 Me cago en la puta, tío Se llama Pato y me matan perros Pero a ver Que perros, esto parece un tigre Ah, pinche perro, me mordió en la cola Mira, mira el perrito Ay, perrito A mí me da pena matarlos a los perros Tú eres tonto Bueno, 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 ahora se ha puesto modo fase, eh Sí, sí, el cabrón no es Perrito ¿Qué es lo que tú quieres? Pienso ¿Qué pienso? ¿Dónde está Panmach? Ahí El Panmach ya lo vi, ya lo vi al Panmach Está muerto Yo, only sirio A tu man por cul 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 Panmach ¿Y si se llama un 4x4? No lo he visto, creo Dale, cajo, dale ¡Dale! ¡Madre mía, Panmach! Venga, ala Te ha acabado la tontería aquí No, no, no Millo, cállate un poco ¡Eh, coño! Que viene, que viene Phil Que viene Phil, chavales De Phil, quítate, que no te he probado ¡Lol! Adelante ¡Me cago en tu muerto! ¡Toma, Pato, Pato! ¡Toma, te he matado, eh! ¡Hermano, no te rayes! ¡Mira, mira! ¡Pero cómo no lo vamos a enfadar, cabrón! ¡Pato, Pato! ¡Toma, Easy 9, Bo! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Has quedado peor que esto! ¿Ves cómo te sientes? Eh, lo siento, bros No os enfadéis Ya me lo quito Era una partida así De risas y ya está ¿Cómo que de risas? Yo no me he reído, eh ¡Yo he sufrido, cabrón! ¡Puta madre! ¡No, no, empato! Yo te quiero ¡Me he matado a un chico! ¡No os enfadéis, tío! ¡No os enfadéis! ROLLO